Estamos acá en la feria franca de 38, en este caso entre 10 y 11, donde se está llevando a cabo una nueva jornada de vacunación Contra la gripe y también vamos a preguntar si es contra otras patologías también, obviamente no contra el COVID Pero bueno, lo importante es acá que nos cuenten en definitiva cómo surgió esto, cómo está ya, porque no es la primera vez, el mes pasado creo que lo hicieron Cómo responde la gente y qué va a estar dando Estamos dando lo que es antigripal, hepatitis B, doble adulto, que sería la de tétanos y los muertos Es importante para que la gente sepa, porque de repente vos comentás y informás tanta variedad de vacunas, se puede dar solamente una acá, pero una por vez No, no, se pueden dar las que necesiten O sea, por ejemplo, acá alguien tiene vacunas y con tantito en el labrito se va a dar la vacuna Exactamente Ayer le hemos dado hepatitis B, antivirifal y beta ¿Qué contraindicación podría tener una persona que se vacuna tres veces en el mismo día contra diferentes patologías? Si es que la hay Bueno, puede llegar a tener algún dolor de cabeza con él, dolor en el brazo Bueno, es muy bueno esto Aquí en 38, hoy domingo van a estar un ratito más, pero después cómo va a seguir esto Sí, mira, nosotros organizamos esta hace un mes y el año pasado en realidad arrancamos con las jornadas de vacunación en las ferias junto con la asociación de feriantes Y la verdad es que la recepción cada vez es mayor La vez pasada ya ha sido un día de semana, esta vez decidimos hacerlo sábado y domingo porque hay más concurrencia de vecinos y vecinas de la zona, además de los feriantes que se pueden, digamos, arrancó por eso Así que probablemente dentro de 15 días volvamos a la feria de Citibel y por ahí la semana que viene hay un festival en una de las plazas de Citibel y hagamos ahí también una jornada de vacunación Ahí va a ser un poco más extensa porque lo que estamos viendo es incorporamos lo que es calendario de niños Vemos las libretas, qué vacuna es la que le falta Ahí vamos, ¿eh? A ver si duele o no duele No, no pasa nada, no pasa nada Esperá, nada Ya estamos inmunizados, por lo menos contra la gripe, empezamos a tener anticuerpos en las últimas horas Así que vamos a estar en la calle, continuando, reflejando la realidad de talpones Gracias, ¿eh? A ver nada